Hola Youtube soy yo de nuevo, aquí les voy a contar otras historias de terror porque la otro tuvo muchas visitas, así que esta va a ser la segunda parte. De nuevo las historias van a tener título. Título. Mientras dormía. Una noche mientras dormía me ocurrió algo increíble. Llevaría un par de horas dormido cuando sentí una carga encima de mí, como si algo me aplastase contra la cama, intenté despertarme pero no podía, cosa extraña ya que tengo el sueño ligero y casi cualquier cosa me despierta fácilmente. Me esforzaba en despertarme pero no lo conseguía, era como si algo controlase esa fase del sueño no dejándome escapar de ella. Seguí sintiendo esa fuerza aplastándome, notaba como el colchón se hundía por el peso extra. Luché por despertarme pero era inútil, en sueños grité de rabia, cada vez con más fuerza. De repente oí mi grito, mis cuerdas vocales lo emitieron, conseguí que ese alarido pasase de la fase inconsciente a la consciente, en ese momento me desperté por el fuerte rugido que produje, de alguna manera traspasé esa barrera que separaba las quitadas fases a través del chillido y conseguí acceder a la consciencia que me era privada. Raudo y totalmente despierto me dirigí al interruptor de la luz. Antes de encenderla vi un destello rojo en la oscuridad, también me pareció oír un pequeño murmullo, algo cultural. Mi corazón latía apresuradamente, ya estaba totalmente consciente, y estaba segura de no haber soñado ni el destello ni el murmullo. Sentí una presencia en la habitación, y no era mi miedo. Miré a todos lados, no vi nada. Al final desconcertado opté por dormirme de nuevo, yo no creía en lo sobrenatural, así que no le di mayor importancia. Seguí sintiendo la presencia, pero recurrí a mi mente científica decidiendo que alguna explicación lógica tendría todo eso, y la verdad importaba poco cual si asumía que era racional y lo espiritual, así que resolví intentar dormir de nuevo. Lo conseguí al cabo de cierto tiempo. Al poco volví a notar algo extraño, ya no era un peso que me aplastase contra el colchón, ahora era algo que tiraba de mí, sacándome de la cama y hundiéndome en el suelo, en una especie de inframundo siniestro. Pero tenía la sensación de que dejaba mi cuerpo atrás, me despojaban de él y me hundía en algo tenebroso. Otra vez no podía despertarme, veía una cegadora luz roja, y una pequeña sombra oscura que emitía un ruido parecido al de un perro iracundo. Grité de nuevo, di un golpe al aire con el puño hacia delante. Me desperté, no estaba en el suelo, estaba en mi cama, pero la mano me dolía, y no había la posibilidad de haber golpeado la pared ni nada, pegué al aire hacia delante, me desperté justo en ese momento, y el puño estaba en el vacío. Estoy seguro de no haber golpeado nada físico. La mano me dolía cada vez más, durante varios días tuve un pequeño moratón. Mi corazón latía cada vez más fuerte, pero ahora era por la rabia, noté que mis músculos se llenaban de una energía impresionante. Obviamente estaba produciendo una ingente cantidad de adrenalina. Mis ojos se colmaron de sangre, lo sé porque me picaban intensamente, mi pecho se agarrando por el aire que cogieron mis pulmones, las venas de mis brazos se ensancharon, sentí que debía atacar aunque no sabía a qué. Fue una sensación extraña, algo primitivo, como una presa que se siente acorralada y para defenderse se prepara a asestar un único golpe con toda su fuerza. En ese momento sentí como si pudiera tirar la pared de un solo pulmetazo. Entonces la lámpara se movió en el techo, como si hubiera una corriente de aire, pero todo estaba cerrado. Luego un sonido en los libros de mi estantería. Y finalmente el silencio más absoluto. Dejé de sentir la presencia. Algo vino a por mí una noche mientras dormía, lo sé. No sé qué era, ni cuáles eran exactamente sus intenciones. Pero si sé una cosa. Volverá. Bueno esto pasa de las historias de lo que voy a contar. A vosotros no os pasa esto, que es de noche y apagáis la luz del salón o de donde sea y sientes un escalofrío en la espalda, a mí mucho, pero bueno así trata la historia que va a salir ahora. Título. No miras atrás. ¿Alguna vez cuando tú estás en algún lugar solo no sentiste que alguien te mira pero tú sabes que estás solo? Bueno yo te diré la lo que te podría estar observando. Hace algún tiempo un niño de 7 años llamado Tony como todos los días iba de regreso del colegio hacia su casa por el mismo lugar, pero un día un perro negro lastimado de una pata se cruzó por su camino, Anthony conmovido fue tras el perro, lo siguió hasta un lugar desolado, y mientras el niño se dio la vuelta para ver dónde estaba, el perro desapareció, entonces el niño perdido, fue en busca de ayuda para poder volver a su casa pero no encontró más que una pequeña casona, al ver que que anochecía se metió sin dudarlo, pero al entrar se dice que Anthony gritó y gritó de desesperación pero no había nadie para socorrerlo, pero ¿por qué gritaba? Se dice que cuando entro a la casona una sombra sin cuerpo lo miro a los ojos con unos ojos amarillos, entonces Anthony se quedó petrificado del susto y murió. Al día siguiente la policía junto a su madre lo fueron a buscar, y por la información que les dieron llegaron a la casona, apenas entraron vieron el cuerpo sin vida de Anthony en el suelo, pero lo más extraño fue que al acercarse al cuerpo vieron que los ojos de Anthony estaban de un color amarillo, los policías con un poco de miedo se lo llevaron. En el momento que iban de salida un policía miró atrás porque creyó que algo lo observaba, lo que vio fue dos pares de ojos amarillos pero de quién eran ese par de ojos adicionales, entonces el policía lleno de miedo no dijo nada, pero en el camino enloqueció y se suicidó con su pistola pero nadie supo por qué lo hizo. Y ahora lo que te voy a decir no es un juego, cuando te encuentres solo y repites tres veces el nombre de Anthony en voz clara y fuerte sentirás que alguien te mira atrás tuyo, pero te aconsejo que no te des vuelta o podrías quedar marcado de por vida, yo lo intenté apenas una vez, pero no lo hice directamente, sino a través de un espejo y lo que vi fue un par de ojos amenazantes color amarillos que me hipnotizaron por algunos segundos, de no haber sido por mi madre que llamo a la puerta tal vez jamás hubiera despertado. Por eso te aconsejo no mirar hacia atrás, porque aunque no lo vi se dice que no solo te aparece un par de ojos, sino dos pares que se dice que un par son de Anthony, pero el otro par no se puede saber con exactitud, pero se dice que son los mismos que miro a Anthony antes de morir. Esta historia es un hecho real, que espero que no intentes realizarla o quedarías marcado de por vida. Título La niña del escondite Era una tarde nublada del mes de noviembre, había quedado con mis amigos, era el cumpleaños de uno de ellos en la quinta de San Eutiquio, un club de fútbol, salí de casa con mis padres, me acercaron hasta la casa de uno de mis amigos el cual nos llevaría a todos hasta la vida del club. Todo eran risas y nos lo estábamos pasando muy bien, primero en el coche, íbamos bastante apretados, a mi me había tocado ventanilla. Recuerdo que íbamos hablando de una canción que escuchábamos en la radio, una bastante antigua yo a la vez que hablaba pues iba mirando por la ventana, la velocidad del coche no era mucha, pero si se puede decir que íbamos rápido. Nos acercábamos a la zona de la villa, en el extra radio de la ciudad, casas con jardín, chalés, las cuales suelen tener un muro de protección, sobre todo las que están cerca de la carretera. De repente, todos nos callamos, no por nada en especial, sino porque la conversación ya había acabado y punto. Mire por la ventanilla y al pasar rápido por un muro me pareció ver una cara, na imaginaciones mías, pero... no sé, tenía una sensación un poco extraña. Llegamos a el club, nos pusimos a jugar a fútbol un poco pero enseguida tuvimos que parar el cielo en egrecía y comenzó a llover, nos metimos en la zona de las mesas, donde merendaríamos algo, como era invierno hacia fresquillo y anocheció enseguida, al acabar con los regalos, y la comida salimos afuera, había parado de llover y ya era de noche cerrado casi. Nos aburríamos un poco y se nos ocurrió jugar al escondite nocturno, ya que teníamos un espacio estupendo, porque aparte de los campos de fútbol había un extenso prado con árboles arbustos. Etcétera. Todo iba muy bien, nos lo estábamos pasando de cine. Daba un poco de mal rollo cuando te quedabas a contar pero como siempre tenías cerca al graciosillo que hace algo de trampa para ganar, pues no daba tanto miedo. Casi siempre perdía yo, hasta que de una vez que me tocó esconderme, me fui lejos, muy apartado del resto del grupo, casi a los límites de la vida. No oía nada, solo el mecer del viento con los árboles ni las voces de mis amigos, ni un coche pasar, nada. Agachado detrás de un arbusto empecé a tener la sensación de esto no me gusta, cuando decidí irme del sitio y aunque perdiese, dejar de pasar miedo, pero el viento se paró repentinamente aunque los columpios se mecían ellos solos. Ya me estaba empezando a asustar de verdad, mire hacia mis alrededores, sombras. Ya me iba a ir de vuelta con mis amigos cuando de pronto oigo un silbido de una niña, un silbido con la misma melodía una y otra vez y otra y otra. Asustado corrí con mis amigos y se lo conté todo, solo uno de ellos me creyó, los otros decían que había sido un hierro chiriante pero yo os aseguro que lo que oí no era nada de eso, sino que era el silbido de aquella niña, nos montamos en el coche y al alejarnos mire por la ventanilla hacia los columpios y ahí estaba. Una niña pequeña vestida con un camisón blanco, pelo negro y corto, los ojos eran rojos y brillantes y se reía mientras se balanceaba en el columpio mirándome, quité la vista y se lo conté al amigo que me había creído. Esa noche no dormí nada bien y lo poco que conseguí conciliar el sueño soñé con aquella maldita niña que tantos quebraderos de cabeza me había provocado. La pregunta es ¿quién era esa niña? ¿Estaría viva? ¿Por qué me eligió a mí? ¿Significaba algo esa melodía? ¿Os puede sonar a una chorrada esta historia que acabáis de leer pero yo os aseguro que la viví y no fue una experiencia muy agradable. Última historia. Título. La niña de la ventana. Hola me llamo Jessica, lo que les voy a relatar nos ocurrió a una amiga y a mí cuando regresábamos del trabajo hace como un año y dos meses, lo recuerdo muy bien, mi amiga se llama Tina y nosotras trabajamos en una tienda. Había sido un día muy agotador, acabábamos de salir de la escuela y nos dirigíamos a casa para comer e irnos al trabajo. Nos despedimos del parquecito que queda justo frente a la escuela, ella dobló la esquina y yo me fui derechito a casa. Una hora después nos encontramos de nuevo para irnos a la tienda. Se nos había hecho tarde y Tina me dijo que conocía un atajo para llegar a tiempo y que no nos pille el jefe, empezamos a caminar y al doblar la esquina nos encontramos una casa abandonada pero en muy buen estado. En la parte frontal tiene dos ventanas con cortinas y la puerta de madera. Le dije a Tina que linda casa y ella me dijo cada vez que se me hace tarde paso por aquí sola y me entran unos escalofríos al pasar frente a esta casa y yo le dije ay no seas exagerada ni que estuviera embrujada o algo así, si me dijo tal vez sea mi imaginación, seguimos caminando hasta llegar a la tienda, trabajamos arduamente hasta las 10 de la noche y Tina me propuso regresar por el camino que vivimos, yo para demostrarle que no tenía miedo le dije que si, empezamos a caminar y nos topamos de nuevo con la casa, la calle estaba muy oscura y Tina me dijo creo que mejor nos volvemos, ya me dio miedo y yo le dije no seas miedosa, ya ves no, en eso estábamos cuando de repente la casa se iluminó, era una luz como azulada, la casa de veía preciosa, pero al mirarla daba un escalofrío que no me quiero recordar, Tina me dijo que nos fuéramos pero no nos podíamos mover, estábamos como pegadas al suelo, de repente vimos como una niña de unos 6 años nos saludaba con la mano desde la ventana, estábamos pálidas del miedo, de repente las luces se apagaron y quedamos otra vez en penumbra y escuchamos un grito que venía desde la casa y sentimos como algo nos empujó hacia el suelo, caímos y nos levantamos enseguida, habían sido los 5 minutos más largos de mi vida, corrimos por donde habíamos venido y Tina llamó a su madre para que nos fueran a buscar ya que estábamos temblando y doña Sara nos preguntó que había pasado y se lo contamos todo, ella nos dijo que en esa casa habían asesinado a una niña de 6 años y que había pasado como a las 10 de la noche, justo a la misma hora en que nosotras la vimos, y que después de haberla asesinado la habían enterrado en esa casa, la verdad es que no sé si lo que nos dijo doña Sara sea verdad, lo que sí sé es que la vimos ese día y nunca lo voy a olvidar, muchas gracias. Gracias.